De alto cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí El cariño que te tengo yo no lo puedo negar Se me salen las babitas yo no lo puedo evitar De alto cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Marcané Llego a Puerto voy para Marcané De alto cedro voy para Marcané Llego a Puerto 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 voy para Marcané De alto cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí